La información está con nosotros aquí en la cabina el alcalde metropolitano de Lima, Rafael López Aliaga. Lo saludamos, bienvenido, ¿cómo está, señor alcalde? Buenos días, señor López Aliaga. Sí, Fernando, acotaba bien, son 18 de los 43 distritos que están en una situación de alto riesgo. ¿Cuáles son las medidas que se están tomando de urgencia frente a la presencia de este ciclón y a los cambios que se han registrado en el clima? Sí, muchas gracias. Tenemos una coordinación ya dos días con Defensa Civil a nivel de todo Lima metropolitana. Tenemos albergues ya previstos, sobre todo en las zonas más vulnerables, que es Chosica, Carapongo, Huaycoloro, Chaclacayo, Barrios Altos, el centro de Lima. Entonces, yo invocaría a los vecinos, ya que estoy acá, es despejar sus techos, los techos deben estar limpios para que no se empose el agua. Los techos son planos en Lima, y casi todas las partes de la costa, pero en Lima especialmente. La predicción es que mañana hay gran lluvia, martes, mañana es el día D, como le dicen, para que defogue rápido el agua, si caen los techos, tenerlos limpios y poder tener una salida para el agua, que no se empose el agua, porque si se empose el agua hace una presión sobre toda la estructura y es lo que motiva que una casa, por ejemplo, de quincha o de barro, se hunda. Ese es un primer gran tema. El otro gran tema es que estamos alertas a todos los casos que están pasando en Río Chillón, ahorita me preocupa bastante, porque, claro, hay un tema estructural acá, la recolución con cambio ha sido una gran estafa, eso hay que decirlo claramente. Son 7 mil millones de soles tirados al agua en todo el Perú, es una desgracia. Me duele por Piura, por Tumbes, Lambayeque, la Libertad, porque se les ha engañado otra vez. 7 mil millones de soles que el señor Vizcarra tendrá que responder, pues, ¿no? ¿Qué diablos hizo con esa plata? Porque no puede ser, desde el 2017, ahora son seis años. Entonces, ¿dónde está esa recolución con cambio? Yo creo que hay que tomar la experiencia, yo creo que la buena noticia es que se va, este es un ciclón que se va, se va el día miércoles de Perú, y por lo que estoy viendo, se está yendo hacia el oeste, que es lo que yo estaba pidiendo ayuda de cadena de oración, justamente, para que no venga con toda la fuerza, porque si llega a Lima con fuerza, es un millón de personas sin hogar, es una catástrofe. Y un tema más que también invoco a la gobierno central, Estados Unidos y otros países tienen equipamiento para catástrofes, ¿no? Es ser un poquito más humilde, reconocer, ¿no?, las carencias que tenemos y pedir ayuda internacional. Lo que estoy viendo es una catástrofe. Hay zonas en todo el Perú, en Lima todavía, pero en zonas de todo el Perú que está con la gente, con el agua, pues, a un metro de altura. Entonces, eso es catástrofe en cualquier parte del mundo. Hay que crear la catástrofe y pedir ayuda internacional, que para eso están. De acuerdo, vamos a continuar. Los convenios de cooperación internacionales son para eso, ¿no? Vamos a continuar conversando, señor alcalde. Le pedimos que nos conceda unos minutos para escuchar a los anunciantes de la hora en RPP, pero es cierto, más de un millón de personas están en este momento vulnerables, se encuentran en una situación de vulnerabilidad en Lima. Con esto y más, continuamos con el alcalde Rafael López Aliaga después de esta pausa, aquí en Amplación de Noticias. Son las 8.21, estamos en la cabina de RPP con Mávila Huerta, como cada día, pero hoy con el alcalde de Lima Metropolitana, señor Rafael López Aliaga, que ha hecho una exhortación a los vecinos de Lima a que tengan prudencia en todo sentido, desplazamientos. Ha aludido también al estado de las azoteas, que sabemos en Lima no tienen drenajes, pueden acumular agua y generar problemas. ¿Qué decisiones se han tomado y cuáles son las razonables de tomar respecto, uno, de la escuela, el día de mañana en particular, y en segundo lugar, sobre el transporte, una ciudad que tiene cerros, que tiene colinas, y que ha inaugurado hace pocos meses una vía en colina, que es el Pasamallito, ¿no? Sí, yo invocaría a la población que mañana mejor se quede en su casa, ¿ya? Para no... porque mira, si hay una emergencia, Dios no lo permita, ¿ya? Lo primero que se congestiona es el tráfico. Acuérdate cuando pasó lo de Pisco. Uno quería... yo estaba en un convoy llevando ayuda a Pisco, y no se podía, porque todo el mundo se le... fue a Pisco, todo el mundo quería llegar a Pisco, particulares, pero entonces no moverse, mañana despejar la ciudad por si pasa algo, y la gente que usa escaleras, ¿no?, en las partes altas de Lima, tengan cuidado, porque son escaleras lisas, ¿no?, y se puede también desbarrancar. Entonces mejor estar tranquilo mañana, mañana que es el día de, mañana que es el día que se dice que viene la gran lluvia, entonces estar mejor en su casa, ¿no?, y cuidar a sus hijos, no hay colegios. Los colegios, si hubiera alguna catástrofe, están destinados a ser refugios, albergues. Los clubes particulares, los clubes del Estado, todos son también en las zonas de quebradas, sitios de refugio. Y estamos ya en la zona, yo estaba ayer justamente en la quebrada, ¿no?, que hay en Chosica, Carosi, ¿no?, donde ya el agua llega a la vereda, ¿no?, pero mañana se puede activar mucho más. Entonces, tener cuidado, no estar circulando, porque si estas quebradas se activan y te puede venir un huayco atrás. Claro, que si permita, el señor alcalde, justamente tomar contacto con nuestra compañera Janelice Martínez, que tiene informaciones que darnos sobre familias ribereñas del río Rimac en Chosica. Janelice, buenos días. ¿Cómo están, compañeros? Muy buenos días. En directo nos encontramos a orillas, precisamente del río Rimac, en la Asociación Santa María, en Chosica, Lurigancho, en donde cientos de viviendas se han visto perjudicadas, porque durante las lluvias que se registraron el día de ayer, por más de cinco horas, incrementó el caudal, a tal punto que ingresó a varias de las viviendas. Vamos a conversar con una de las afectadas. Señora, buenos días. Bienvenida, RPP. ¿Cuál es su nombre? Magdalena Mariscal, señorita. Señora Magdalena, coméntenos, ¿de qué manera se han visto perjudicadas? Ustedes nos comentaban que han estado realizando ardos trabajos porque ingresó el agua hasta su vivienda. Mire, sí, estoy ingresando el agua y lo único que hemos hecho, pues como no hay luz acá, es tratar de protegernos, sacar las cosas para prevenir, ¿no? Porque ya el 2017 lo perdimos todo. Y desde el 2017 hasta ahorita, autoridades ni gobiernos se han hecho presentes. Como ve, todo está igual. ¿Les han indicado algún plan de contingencia, si es que de repente algún muro de contención? Porque realmente, para las personas que nos están escuchando, estas casas se encuentran a orillas, a menos de un metro, en donde pasa el caudal del río Rimac. Incluso nos comentaba la señora que ha habido un pequeño deslizamiento. Sí, como usted ve, incluso está ya en caída porque todo estaba nivelado y ayer todo ha comenzado a bajar, a ceder. Lo que pasa es que acá el río carcome por dentro las casas. No es que salen, sino que sube el oleaje y comienza a carcomer por abajo. Ya eso nos ha pasado, como dije, en el 2017. Entonces, ya el temor nosotros, lo único que ha sido ayer es estar afuera, prevenir, sacar lo que podemos nuestras cosas. Desde la una de la mañana, estas familias que están a orillas del río Rimac han pernotado prácticamente en los exteriores de su domicilio por miedo a que continúe ingresando el agua. Asimismo, podemos ver que se han carcomido algunas paredes rajaduras en medio de los muros que se encuentran como cimientos de las diferentes viviendas que hay en esta orilla. Este es entonces el panorama que se tiene a esta hora de la mañana desde la Asociación Santa María en Chosica, Lurigancho. Directo en directo, RPP Noticias. Gracias, Janelis, por la información. Esto es Chosica Alcalde. ¿Cuál es la recomendación para las personas que se encuentran en las zonas más vulnerables de la capital? Chosica, Matucana, Santa Eulalia. Por ejemplo, hay gente que se aferra, se quiere quedar en su casa, tiene miedo de perderlo todo, pero el pronóstico para mañana es serio. Es serio y hay algunos especialistas que incluso han recomendado dejar las viviendas durante este tiempo. Sí, el tema de alerta roja, o sea, si mañana se declara alerta roja, Defensa Civil tiene la orden de mudar a los albergues que hemos ya determinado a la población ribereña justamente y a la que están quebradas. Es mudarla temporalmente a un club privado, a un club, zona pública, parque, carpa, porque no podemos dejar las expuestas a que el río se los lleve. Pero le comentaba Fernando hace un momento, hay un presupuesto de más de 3 mil millones de soles de reconstrucción con cambios que está desde 2017 para encauzar el río Rimac y hacer, pues, concreto, tener dos paredes de concreto, tener una zona de base de concreto también, y evitar esta tragedia cada cinco años. Entonces, de una buena vez, yo creo que ustedes van a tener aquí la presidenta. Ah, la actual presidenta. La actual presidenta. Se ha tomado funcionarios hace poco. Sí, pero por favor que ya ejecute de una buena vez, pues no pueden tomar seis años para ejecutar algo como es el río Chillón, que lo vemos también que está descontrolado. Hay que encauzar los ríos. Para eso está la plata, eso es lo que da cólera, ¿no? Que está la plata de 7 mil millones de soles, de los cuales 3 mil millones eran para el río Rimac acá, y son para el río Rima, y está la plata ahí, pero eso no le da la reverenda gana de ejecutar. Entonces, si tenemos un gobierno a gobierno ahí con Inglaterra también, ojo, entonces, ¿qué pasa ahí también con la embajada británica? ¿Ha recomendado la suspensión de clases escolares por lo menos mañana? No, toda la semana. ¿Toda la semana? Toda la semana no hay clases. Yo estoy recomendando que la gente, que claro, si vives frente a la ribera del río Rima, Cochillón, bueno, estar alerta con defensa civil, vamos a llevar justamente a la gente a albergues cercanos a su casa, ¿ya? Pero la gente que vive en laderas, que si hay una lluvia intensa, y tú circulas por una escalera o una zona de cerro, te puedes matar, pues, porque es una lluvia intensa y es barro, ¿no? Entonces, mejor estar en su casa. Personas que no tienen problema de quebrada, quebrarse en su casa. Mañana no hay clases en Lima, toda esta semana. ¿Qué otras actividades deberían estar restringidas? No hay clases, no hay clases. No hay clases. ¿Recomiende usted esto para particulares y públicos? Bueno, la orden del ministro de Educación es que no hay clases para nadie, en Lima, meropolitana. De acuerdo. ¿Qué otras actividades deberían quedar restringidas o ajustarse? El caso del transporte, por ejemplo, dijo Fernando. Dejar que el transporte... Nos dejen las líneas libres para transporte de emergencia, pues, ¿no? Por ejemplo, llevar alimentos, llevar carpas, llevar agua, llevar alimentos no perecibles. Entonces, eso es lo que debería estar libre para circulación y no llenar todas las pistas el día de mañana. Mañana debería ser no laborable, inclusive. Dejarlo libre para la emergencia. Es un día atípico, muy raro en la historia del Perú. Pero está pasando ahora. Otra parte de Lima a la que usted creo que le ha prestado mucha atención es la Costa Verde. Son varios distritos concernidos. Por la posibilidad de que se la lluvia son intensas, como se teme. ¿Pueden haber desprendimientos de tierra? No, de hecho. De hecho, si hay una lluvia a nivel, pues, este, cuatro, ¿no? Lo que se llama alerta roja, ¿no? Claro que hay desprendimientos sonando, ¿no? Se llena de agua y el cerro, pues, se va, se cae. Entonces, vamos a ir reaccionando de acuerdo a la realidad. Yo también confío en que el ciclón este se vaya de una buena vez hacia el oeste, ¿no? Que se aleje de las costas de Perú. El día de hoy, la noche, el día de mañana, que no sea más que un coletazo, ¿no? Que no venga, pues, el ciclón que está llegando, está yendo hacia el sur, pero también está hacia el sur y hacia el oeste. O sea, está alejándose de las costas de Perú. Ojalá que se termine de alejar de una buena vez. Pero así no quedarnos otra vez esperando, ¿no? Esta reconstrucción con cambios tiene que hacerse de una buena vez para el río Rimac, para el río Chillón, que la plata está, ¿no? Y también para todos los puentes de Piura que están cayéndose a pedazos, pues, que son parte de la reconstrucción con cambios ya ejecutada. Entonces, ese mamarracho de obra, pues, no sirve. Bueno, evidentemente hay mucho que hacer. Esta es una situación atípica, usted lo ha dicho, pero el cambio climático puede provocar nuevas situaciones atípicas. Entonces, lo que hay que hacer es empezar ya, no solamente a parchar el daño que ocasiona un fenómeno de esta naturaleza, sino pensar en serio. El centro de Lima es altamente vulnerable también. Señor Recalde, ¿cuál es el mensaje final antes de concluir la entrevista? Yo ayer estuve tres horas escuchando al experto de Cenami, ¿ya? Tres horas, juntamente con la Presidenta y el señor Premier y los señores ministros. Y agradezco la invitación porque me he enterado de muchas cosas. Esto del ciclón es un tema de ahora, pero que se viene es un niño, probablemente. De alta posibilidad, porque el mar está extremadamente caliente, ¿no? Entonces, y va a quedar caliente. Después del ciclón se va a quedar caliente. Son las señales de un niño. Entonces, si sabemos que se nos viene un niño, correr, pues, en los nueve meses que nos quedan, porque el invierno un poquito que atenúa el niño, ¿no? Pero en estos nueve meses correr para hacer todas las obras de recorrupción con cambio que la plata está, porque está no ejecutada, está en las cuentas de esta autoridad de recorrupción con cambio creada por el señor Vizcarra, ¿no? Y creo que administrada por el señor Nieto Montesinos también. No, él fue coordinador de la gente ministerial. Pero yo creo que ojalá que la nueva presidenta, pues, actúe rápidamente con carácter gerencial, ¿no? Esa es mi recomendación, mi pedido. Muchas gracias, señor presidente. Y pedir para esta catástrofe, porque estamos de catástrofe, estoy viendo en Tumbes, en Piura, en Lambayeque, en La Libertad, Ancash, en Cada, aquí nomás, también en Sayán, ¿no? Ahí hay una catástrofe. Hay que ser humildes en la vida, hay que pedir ayuda internacional, pues, es necesaria. Tomamos nota, entonces, de sus recomendaciones también a los ciudadanos. Nos ha hablado sobre quedarse en casa si es posible, tener cuidado con las escaleras en las zonas del Cerro de Lima, con la zona de Costa Verde, con las zonas de casas antiguas, del RIMAC, Barrios Altos, que está en jurisdicción directa, y, naturalmente, toda casa construida de adobe y quincha que pueda, naturalmente... Empiar techos y darle canaletas para que el agua pueda caer al... Y tener cuidado con el tránsito, porque las calles mojadas son factores de riesgo, por una parte, y, en segundo lugar, dificultades para quienes tengan que desplazarse proveyendo ayuda. Para llevar ayuda, para llevar ayuda, por ejemplo, para Chosica, ¿no?, para Carapongo, ponte que hay una quebrada que se activa. Hay que llevar ayuda inmediatamente, pues, entonces, hay que estar en la vida... Muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana. Rafael López Eliaga, alcalde metropolitano de Lima, nos acompañó. A esta hora nosotros vamos a una pausa, pero vamos a regresar para conversar con la ministra de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Jania Pérez de Cuellar, ya se encuentra en RPP, y conversamos con ella en unos minutos.